Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que me estés escuchando. Bienvenido a un nuevo podcast de Vivir para Florecer. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente emocional, intenso. Vamos a hablar sobre el duelo y sobre cerrar ciclos con amor desde la gratitud y los retos que implica el despedir aquella parte de nosotros que muere cuando cerramos un ciclo. Si estás listo, acompáñame. Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Como te comenté en la introducción, el día de hoy vamos a hablar de un tema intenso. Un tema que en este momento para mí representa un reto emocional, físico, psicológico, pero justamente por esa importancia y por esa relevancia que tiene en este momento en mi vida es que te lo quiero compartir. Vamos a hablar sobre cómo cerrar ciclos en nuestra vida. Y lo primero que quiero compartirte es que cerrar ciclos es algo inevitable. Se ha puesto un poco de moda este término como si fuera algo muy nuevo o como si ahora pudiéramos aprender a cerrar ciclos de una mejor forma. Pero ¿sabes qué? Estar conectados con una sabiduría más profunda nos hace entender que todo en nuestra vida tiene ciclos. El ciclo de la vida y luego el ciclo de la muerte. Uno de los conceptos que más me ayudó a entenderlo y no sólo a entenderlo sino a aceptarlo y que también me dio mucha libertad en mi vida es algo que se llama impermanencia. La impermanencia llega a mi vida a través de la sabiduría budista. Cuando empiezo a meditar y empiezo a estudiar algunos de sus conceptos como bondad, compasión, el estar presente, uno de sus principios más importantes es la impermanencia. Y la impermanencia quiere decir que nada está estático. Algunos filósofos decían que nadie se baña dos veces en el mismo río. Y esta metáfora me gusta porque viene de la naturaleza. La naturaleza es quien nos enseña que todo tiene un ciclo y que esos ciclos nunca terminan. Sin embargo, los seres humanos nos hemos hecho la idea de tener algo fijo, de tener esta idea de para siempre. Creemos que el amor es para siempre. Y a ver, aclaro aquí que yo creo que lo es, pero me refiero a una forma de amor en específico o con una persona en específico. Nos encantaría que algunas personas estuvieran siempre en nuestra vida, que algunos proyectos que nos encantaran siempre estuvieran ahí. ¿Pero qué crees? Nosotros como personas evolucionamos todo el tiempo. Y en esa evolución personal implica que si estamos alineados con la naturaleza de la vida, algo va a cambiar. Entonces, lo primero es aceptar esta idea. Y tú puedes observarlo. Si tienes un árbol cerca, si vas al mar, si estás con un niño, por ejemplo, son esta clase de situaciones que te permiten observar de una manera muy profunda cómo en la vida todo cambia. Un niño cambia todo el tiempo. Todo el tiempo va despidiéndose de lo que fue. Crecen muy rápido. Yo no tengo niños, pero tengo amigas queridas que tienen niños muy pequeños. Y de repente en conversaciones decimos, es que su bebecut ya valió, ¿no? Ya se quedó ahí, ya es otra nueva etapa, ya es una niña pequeñita o ya es un niño un poco más grande. Esto es un buen ejemplo para ver cómo todo se transforma. Los seres humanos nos transformamos y las relaciones también se transforman. Entonces, cuando entendemos eso, vamos con la vida con una mayor libertad también. Algo que pasa constantemente es que nos aferramos a lo que debería de haber sido algo. Uno de los duelos más dolorosos es cuando una relación termina. Y aquí algo que es relevante es entender por qué nos duele tanto una ruptura amorosa. Y lo primero es que se mueren las expectativas que teníamos de esa relación. Cuando comenzamos algo, creo firmemente que en nuestra sabiduría interior siempre sabemos si ese algo va a funcionar o no va a funcionar. Pero aún así, aunque en nuestro foro interno sepamos que eso no tiene futuro, también hay un deseo, un anhelo porque eso funcione, por tener pertenencia, por tener afecto. Y hubieron momentos que valieron la pena. Y aquí hay un mito que me gustaría derribar porque lo escucho mucho. Esta idea de si terminó o si terminó mal es que no fue real. Y esto no es así. Aunque una relación haya terminado y quizás no en los mejores términos, no quiere decir que no haya sido real. Quiere decir que cumplió el ciclo que tenía que venir a cumplir a tu vida. Y créeme que no te lo digo desde la teoría. Lo he vivido, he tenido el corazón roto y he vuelto a amar. Porque esto sucede. Incluso si pensamos en las personas con las que más tenemos un vínculo cercano, a quienes más queremos. Si hoy me preguntas, para mí sería impensable vivir sin mi esposo. Si pienso en él, en lo que aporten mi vida, en lo que compartimos sin mi hermana. Son personas que quiero profundamente. Y imaginar mi vida sin esas personas sería casi imposible. Pero aún así, aunque en algún momento desafortunado yo me tuviera que enfrentar a eso en mi vida, saldría adelante. Porque la naturaleza es seguir viviendo y seguir sobreponiéndonos a las pérdidas que más, más nos duelen en la vida. Y si tú me estás escuchando y en algún momento has perdido a alguien, tal vez llegaste a este podcast porque estás procesando la pérdida de alguien que has querido mucho, quiero decirte que todo pasa. Y yo sé que es lo peor que te puede decir alguien cuando sientes que estás completamente rebasada o rebasado emocionalmente, cuando no puedes pensar, cuando el dolor es tan grande que no puedes sentir, cuando todo lo que quisieras es desaparecer. Pero ¿sabes qué? Eso pasa y va a pasar. El secreto es hacer algo con nuestro proceso de cierre. Darnos el tiempo para hacer un duelo. Un duelo para despedir a esa persona que ya no está con nosotros. Para vivir una primera vuelta de esas primeras veces. Porque al principio cuando nos enfrentamos a la muerte de alguien querido hay mucho apoyo, hay una gran solidaridad. Y es a veces muy reciente cuando acompañamos a una persona que ha perdido a alguien. Bueno, intentamos estar ahí, intentamos presentar nuestro respeto, pero en realidad el trabajo solo empieza. Luego inicia un proceso de el primer cumpleaños sin esa persona, el primer aniversario, la primer fecha importante en la que queremos compartir con esa persona y de repente nos damos cuenta que ya no está. Es donde empezamos a sentir esa ausencia. Y esto es algo que se tiene que vivir. No hay forma de trascender el dolor más que sintiéndolo. Sintiéndolo con paciencia a nuestro tiempo. Me molesta bastante cuando escuchamos o llego a escuchar algún comentario en donde le dicen a una persona que, pero como no has superado ese duelo, ya debes dejarlo ir. Ya debería estar en una mejor situación, está con Dios. En este afán de querer consolar a las personas y de querer contenerlas, podemos hacer daño. Tenemos que ser sumamente cuidadosos. El proceso de duelo es individual y toma hasta un par de años. Y algo que observo mucho es esta necesidad de querer que el duelo sea mucho más rápido, que a los tres, cuatro meses ya no sintamos tanto dolor, ya queramos tener una nueva vida. Y esto no es así. Hay duelos que se procesan mucho más rápido que otros. El duelo por una buena pareja es algo muy difícil de procesar. El duelo por un hijo, bueno, ni te cuento. No hay ni siquiera un nombre para definirlo. Es de lo más doloroso. Y el duelo cuando nos enfrentamos a perder nuestra salud o algunas condiciones de nuestra vida, ese es el duelo más difícil de procesar. Una persona que tal vez esté pasando por una enfermedad terminal y que se va despidiendo de su vida, de su identidad, de su familia. Son cosas que forman parte de la vida. Aquí hay mucha culpa, veo también mucho sufrimiento por esta idea de que si somos buenas personas o que si hemos hecho todo bien en nuestra vida, entonces nada malo nos va a pasar. Y supongo que es normal, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una pérdida y no lo entendemos, parte de este proceso de duelo es enojarnos. Enojarnos contra Dios, contra algo que creamos superior, contra la vida. Y podemos pensar que es injusto, podemos sentir que es injusto. Y después del enojo, o quizás antes, viene la culpa. La culpa de pensar que pude haber hecho mal en mi vida, que no recuerdo, porque a veces ni siquiera me doy cuenta o a veces le ponemos una etiqueta de algo que hemos hecho y decimos, claro, es que como hice esto, entonces esto es un castigo. Hoy te digo que no. Que enfrentarnos al sufrimiento y a la pérdida en nuestra vida no es un castigo divino. Es parte de lo que significa vivir. Cuando alguien me dice, oye Jan, ¿pero por qué a mí? Yo les pregunto, ¿pero por qué no? No, ¿qué te haría salirte de este flujo de la vida que implica muerte, vida, muerte y nueva vida? ¿Qué te haría salirte de ese río infinito que todos compartimos? Es imposible. Pero es parte de la vida y créeme que tenemos las herramientas para sobreponernos a la adversidad. Si hay un momento en el que tú sientas que ya no puedes sostener el dolor, siempre te recomendaré visita Ayuda Profesional con tu terapeuta, con tu coach, con tu guía espiritual, con un tanatólogo que desde mi experiencia es una persona que puede acompañarte de una manera muy amorosa, muy integral. De hecho, te comparto que en una etapa de mi vida en donde yo estaba cerrando una relación de pareja que fue muy difícil y bueno, yo necesitaba acompañamiento. En ese proceso con quien recurrí fue con una tanatóloga. Esa tanatóloga me ayudó infinitamente a poder agradecer todo lo vivido, a poder honrar esa versión de mí que había crecido, a poder reconocer que el amor estaba dentro de mí, que no tenía que ver con la otra persona, que si bien lo había compartido, era una experiencia absolutamente personal. Aprendí mucho del duelo con ella. Y de hecho, me regaló un libro que al final de este episodio te voy a compartir porque me dejó grandes aprendizajes para mi vida. Así que bueno, esto es un poco de cómo podemos despedirnos cuando alguien nos falta. Pero no es el único tipo de duelo. También hay duelos en etapas de nuestra vida. A veces somos solteros y entramos a una nueva etapa casándonos y bueno, tenemos que despedir una etapa. Y no quiere decir que la etapa que viene sea mala o que tengamos que sufrir. No, no. Simplemente hay que hacer una transición de una etapa a otra. Y luego hay momentos en nuestra vida en donde sentimos que algún proyecto o alguna relación ya tiene que morir. ¿Te ha pasado? Yo me di cuenta hace algún tiempo que el proceso al que te he contado, que me estoy enfrentando en este momento, ya tenía que terminar. Algo en mi cuerpo, en mi energía, la forma en cómo enfrentaba las situaciones que me implicaba este reto, me decía que ya era momento de terminar. Pero ha sido un proceso porque te preguntas mil veces si tu intuición está diciéndote la verdad. También llegan dudas. La gente siempre va a querer recomendarte lo que cree que es mejor para ti. Tal vez desde el amor, tal vez desde su propio miedo. Pero siempre te van a decir, ¿estás segura que quieres cambiar esta etapa en tu vida? ¿Estás segura que quieres intentar algo nuevo? Hoy escuchaba un podcast de una maestra querida de Luz Orea y ella decía que cuando no cerramos ciclos y cuando no nos permitimos darle la bienvenida a lo nuevo que ya tiene que nacer en nuestra vida, lo que hacemos es asesinar lo que podría ser. Porque en nuestra vida no puede haber espacio para todo. Y cuando nos resistimos a dejar ir aquello que nosotras ya sabemos que tiene que morir, lo que se genera es un malestar interior. Hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, hay una desregulación, incluso nos podemos enfermar porque nuestro cuerpo tiene una gran sabiduría y nuestro cuerpo siempre nos va a querer llevar a la congruencia, a la congruencia entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos. La forma que tenemos de observar esa congruencia es a través de nuestro cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo nos grita, nos dice ya, esto tiene que terminar, debemos escuchar. Debemos escuchar. Y una forma de escuchar es preguntarnos, bueno, ¿qué sigue ahora para mí? ¿Cómo puedo despedir este ciclo? ¿Cómo puedo hacerlo con amor? Y las ideas van a ir llegando a tu mente. Hoy quisiera aportarte un ejercicio que te va a ayudar a cerrar ciclos con amor. Se llama Carta de Gratitud. Este es un ejercicio muy poderoso que me gusta bastante que puede aplicar con las personas y es muy significativo y también puede aplicar con los proyectos o con las relaciones que simplemente quieres cerrar. Si este ejercicio lo quieres hacer hacia alguna persona que puede ser que esté en este mundo o puede ser que ya no esté, lo que vas a hacer es tener una cita contigo. ir a un espacio en donde te sientas muy tranquila, vas a prepararte tu bebida favorita y vas a ponerte a recordar. Puedes cerrar tus ojos, puedes ver fotografías, puedes hacer cualquier ritual que te permita volver a vivir algunas de las situaciones que pasaste con esa persona. Si sientes que es muy pronto, todavía no lo hagas. Tienes que escuchar tu intuición y si te dice que es un buen momento, adelante. Entonces puede que estés en tu casa, que tengas ahí un álbum, que en tu teléfono estés revisando aquellos momentos compartidos y vas a intentar conectar con la gratitud y con el amor, con esas emociones o con la alegría, con la sorpresa, con aquellas emociones positivas que acompañaron tu proceso. Ojo ahí, a veces vemos todo lo bueno y decimos, bueno, bueno, tal vez vale la pena volver a intentar. Y puede ser que sí, yo no te voy a decir cuándo cerrar procesos en tu vida. Esto no te lo digo para minimizar lo malo o para bajarle la voz, el tono a esa voz interna que te dice que algo tiene que cerrar. No va por ahí. Se trata de honrar lo vivido, honrar nuestras experiencias, honrar todo el amor compartido y todo lo que esa persona pudo haber aportado a nuestras vidas. Una vez que tú conectas con esa emoción, te sugiero que tomes o tu diario de gratitud o una libreta o alguna hoja de papel. Esto puede ser tan ritual o tan, pues, ¿cómo decirlo? Estático como tú quieras vivirlo. Una forma de hacerlo, si lo quieres hacer en tu diario, es escribir una carta de gratitud. Se la vas a dirigir a esa persona agradeciendo por todo lo que aportó en tu vida. Puedes rememorar algunas situaciones que hayan vivido, cómo te sentías, qué pensabas, a dónde fueron. Y una vez que hiciste ese recorrido, vas a soltar y vas a agradecer. Incluso puedes imaginarlo. Puedes imaginar cómo agradeces, te despides, cómo hay un hilo dorado que te une con esa persona o con esas personas y cómo cortas ese hilo que te conecta. Si es que tú quieres. Esto es un proceso que tienes que sentir en tu cuerpo. Si crees que es momento, se puede cerrar con gratitud. Esa carta, tú podrías mandársela a alguien, si es que lo consideras. Puedes conservarla. Puedes leérsela, si es que quieres hacerlo. O simplemente puedes quemarla. Hay amigas que hacen ese ritual y, bueno, también me parece magnífico. Creo que yo sería más de las que lo escribiría en su diario. Pero quemarlo también es simbólico. Es entregar al fuego y entregar esa etapa que ya debe morir en tu vida. Y una vez que tú cierras esa etapa en tu vida, y ojo que también esta carta la puedes hacer si vas a cambiar de trabajo, si quieres cerrar una relación de amistad, si quieres cerrar una etapa de tu vida. Lo primero es honrar, agradecer. Y luego viene una etapa que me parece hermosísima. Y es darte un tiempo para procesar esa pérdida. Para procesar esa versión de ti que ya no va a existir. Abrir espacio para lo nuevo también implica tener un espacio para sanar. Hay una autora que me gusta muchísimo que nos dice que la resiliencia es esta capacidad que tenemos de doblarnos sin rompernos. Ella nos ponía el ejemplo de una palmera, de una palmera en la playa que puede moverse incluso aunque haya un huracán. Puede ser un movimiento muy, muy intenso. Y es muy difícil que una palmera se rompa, porque esa palmera ha desarrollado flexibilidad. Está diseñada para poder aguantar ese movimiento. Y la resiliencia no es que no nos afecte lo que nos pasa en nuestra vida. Es poder salir fortalecidas después de la adversidad. Descubrir que hay nuevos recursos en nuestro interior que tal vez no sabíamos que teníamos. Y la resiliencia también implica poder sostenernos en los demás. Sostenernos cuando ya no podemos sostener nuestro propio proceso. En algún profesional, en algún amigo y en alguien que amamos. El día de hoy por la mañana en mi clase de yoga hicimos un ejercicio precioso. Nos teníamos que poner sobre el tapete una persona de espaldas con la otra. Y la idea era sentir que puedes sostenerte en el otro. Tenías que recargar todo tu peso y la persona recargaba tu peso en ti. Me pareció un ejercicio tan bello, tan potente, tan emotivo. De hecho, me puse a llorar en ese momento. Porque el profesor nos preguntaba qué tan cómoda, qué tan cómodo te sientes dejándote sostener por los demás. Aquellos que por profesión, por vocación, sostenemos a otros, tendemos a tener dificultad para dejarnos sostener por los demás. Pero hay momentos en donde tenemos que hacerlo. Y eso es un acto de enorme valentía, de vulnerabilidad, de abrir tu vida al amor de los demás, a recibir de los demás. Porque tal vez lo has vivido, pero creo que es un enorme privilegio poder ver los cambios, la evolución, el duelo de otra persona y poder sostenerlos desde nuestro amor. Así que te invito a reflexionar qué tan fácil es para ti dejarte sostener por los demás. Y finalmente, en este episodio, quiero hablarte de qué pasa, qué pasa después, qué pasa cuando hemos cerrado ese ciclo, cuando nos damos cuenta que algo nuevo ha llegado a nuestra vida. Y la vida vuelve a surgir, vuelves a ser feliz. De hecho, un momento muy fuerte, cuando perdemos a alguien y después de algún tiempo, nos damos cuenta que volvemos a sentir alegría, que volvemos a sentir emociones positivas y eso puede ser muy desconcertante, puede generar culpa. Pero lo que te digo es, esto es normal. La vida siempre encuentra su camino y vuelve a nacer. Una vez que pasa un tiempo y que has procesado tu duelo, porque aquí algo que es importante es, el tiempo no lo cura todo. Dime si conoces a alguien que lleva arrastrando un duelo toda su vida. El duelo se cura cuando le damos un tiempo para curarse, pero de manera consciente, cuando nos permitimos sentir toda la experiencia, cuando hacemos algo para sanar. Y cuando hacemos eso, todo pasa. Y la alegría regresa y las ganas de vivir vuelven a surgir. Y en ese momento es una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para preguntarnos, ¿ahora quién soy? ¿Quién soy en esta nueva etapa de mi vida? ¿Qué cosas que antes me importaban, ya no me importan más? Los duelos nos ayudan a recalibrar nuestros valores. Hay cosas que nos interesaban mucho, que cuando nos enfrentamos a la muerte de alguien o a un cambio fuerte, de repente descubrimos que ya no nos importan más. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué quiero ahora? ¿Qué nuevos sueños puedo construir? ¿Cómo quiero vivir? Y esta es una etapa de autodescubrimiento, de aprendizaje, de nuevos comienzos. ¿Qué te parece? A mí me inspira mucho esta idea, me inspira mucho esta promesa de que la vida siempre regresa a nuestro mundo, que siempre vamos a encontrar nuevas formas de ser feliz. Espero que te haya gustado mucho este episodio, que te comparto desde mi vulnerabilidad, desde mi propio proceso. Créeme que sé que es complejo cerrar ciclos, sé que lleva tiempo, que muchas veces la gente no puede entender cuál es tu tiempo, pero la promesa es que puedes sostenerlo, que puedes sostener tu dolor, que puedes ser como esa palmera y que vas a salir adelante. Antes de despedirme, quiero recomendarte algunos libros que me parecen preciosos para cerrar diferentes tipos de duelo. Así que vamos a comenzar. Este libro es nuestra lectura actual en el club de Vivir para Florecer. Se llama Las ocho reglas del amor de Jay Shetty. Cómo encontrarlo, mantenerlo y cómo dejarlo ir. Este es un autor que me gusta mucho por la forma en la que escribe. Es un ex monje budista y yo creo que su gran talento es poder la sabiduría, hacerla de una manera accesible, compartirla de una manera fácil y hablar también desde un profundo entendimiento de su propia vida. Si estás cerrando una relación amorosa o si estás en un proceso ya de sanación y quieres darle la bienvenida a una nueva etapa, creo que este libro te podría aportar muchísimo valor. Acaba de salir, así que no debería de haber ningún problema para que puedas encontrarlo. Se divide en cuatro partes. La primera nos habla de la importancia de la soledad, luego de la compatibilidad, finalmente de la sanación y de la conexión. Y a través de ocho reglas, como dice su título, vamos a poder conectar con este tema que creo que es transversal a todas nuestras vidas. El segundo libro que quiero recomendarte es precisamente del que te hablaba en el podcast. Este libro me lo regaló la canatóloga, la doctora Claudia Vadillo, a quien le tengo un cariño sumamente especial y se llama Lecciones de Vida. Lecciones de amor, de coraje, de sinceridad. Ahora es momento de aprenderlas. Este es un libro muy viejito. Afortunadamente lo acaban de reeditar, pero bueno, yo no he querido comprar el más reciente porque este es el que me regalaron y tiene mucho valor sentimental para mí. Elizabeth Kubler-Ross es la madre de la tanatología. Quizás la conozcas. Es una doctora muy conocida. Es una mujer que dedicó su vida a acompañar a personas que estaban atravesando por la etapa final de sus vidas o que estaban acompañando a alguien que lo estaban haciendo. Y en este libro que escribe con el doctor David Kessler nos presenta testimonios e historias muy conmovedoras de muchos de sus pacientes. ¿Qué les hubiera gustado hacer antes de morir? Si ven al pasado, ¿qué hubieran hecho diferente? ¿Qué lecciones se llevan de esta vida? Para mí es de cabecera. Es una invitación a vivir con conciencia desde la congruencia personal. Es sumamente emotivo y te lo recomiendo ciegamente. El tercer libro que quiero recomendarte para cerrar ciclos en tu vida se llama La bailarina de Auschwitz. Tal vez lo has leído. Se volvió muy famoso desde que salió. Ha sido un libro súper ventas y con justa razón. Fue escrito por la doctora Edith Eger. Ella, siendo muy jovencita, estuvo cautiva en campos de concentración. Ella afortunadamente logra sobrevivir, pero es la única que sobrevive de toda su familia. Ella se enfrenta a lo que vivieron muchas personas que estuvieron en campos de concentración, que fue despedirse de toda su familia, saber que los iban a asesinar. Ella lo vive siendo muy, muy joven. Sale del campo de concentración, rehace su vida, se casa, pero vive todo un proceso de estrés postraumático que nos cuenta en este libro de una manera muy inspiradora, muy relajada. Este libro nos invita a vivir. Y mi parte favorita del libro es el final, donde ella, después de conocer el trabajo de el doctor Víctor Frank, de quien te ha hablado en otro episodio, ella se da cuenta que tiene que cerrar un ciclo y cierra el ciclo perdonando a las personas que se habían encargado de crear los campos de concentración. Ella regresa a Alemania y perdona a Hitler. Esto es impresionante. Y no te estoy haciendo spoiler de la historia, solo de un fragmento que me parece sumamente emotivo, porque esta mujer es una maestra que nos enseña a cerrar ciclos. Te lo recomiendo completamente. Y el último libro que quiero recomendarte para que puedas cerrar ciclos en tu vida se llama Lo que he aprendido de la vida de Oprah Winfrey. Este libro lo tuvimos el mes pasado también en el club de Vivir para Florecer. ¿Y qué cosa? Este es un librazo. Esta mujer, no sé si la conozcas, a menos de que hayas vivido debajo de una piedra, porque es una comunicadora sumamente buena, sumamente conocida. En este libro, ella nos enseña las lecciones que ha tenido en su vida. Y una de las lecciones que más resonaron conmigo, que más me gustaron, fue precisamente la de cerrar ciclos con amor. De hecho, de ahí saqué el título para este episodio. Ella nos dice que tenemos que estar muy pendientes de aquellas situaciones o de aquellas relaciones que matan nuestro espíritu. Y me encantó cómo lo expresa, porque cuando detectamos que eso está sucediendo, es momento de cerrar un ciclo, de agradecer y de tener el coraje y la valentía de ir por nuestro siguiente reto en la vida. Es un poco difícil de conseguir, pero está el audiolibro, está en digital, y si lo puedes conseguir, de verdad que vale muchísimo la pena. Así que bueno, hasta acá las recomendaciones. Muchas, muchas gracias por haber escuchado hasta este momento. Espero que este capítulo te acompañe, te consuele, te abrace en esta etapa de tu vida. Por favor, sigamos la conversación a través de redes sociales, tu retroalimentación, tus mensajes y tu cariño expresado a través de diferentes medios digitales. Me motiva a continuar con este podcast. Si te gusta, por favor regálame cinco estrellas, déjame un comentario. Cualquier retroalimentación de tu parte es sumamente valiosa. Así seguimos haciendo comunidad y creciendo de la mano. Recuerda, por favor, que la vida no solo se trata de sobrevivir, también hay que prosperar y florecer. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!